¡Suscríbete al canal! 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 ahí está carnales pues a ustedes les va a aparecer aquí en pantalla marco jackson lo pueden buscar en sus redes sociales y en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vean dice que le gusta imitar a michael jackson le tenía que decir carnales a mí me late un montón michael jackson no sé si a ustedes hasta se me taparon los oídos creo que es eso es como una pony una motita de esas chiquitas chiquitas que se utilizaban cuando eras morrito y creo que sí jajajaja hasta la chava se quedó a ver el chismecito tómala nada más los tontos se meten por ahí eres tonto mojaron con la pipa o llovió lora lora candelera le ganamos a la lluvia yo les iba a mojar por mi trabajo pero le metí velocidad si bebe por poco esta chica va hay que traen unas trencitas o que jajaja unas colitas trencitas cada cosa que sacan amigos y digo no importa lo que traigan pero el chiste es que si usen un casco es honesta que está está bien chido que usen cascos pues está bien chica mande 23 no también la tuya es 23 también la tuya es 23 cuídate carnal me recuerda a un famosísimo dicho que dice algo así no la bufas este brother ya se volvió me me merengue en el canal el famosísimo no las bufas oficialmente queda inaugurado el no la bufas pero están mandando por acá por el metrobús no me vayan a poner una multa ahorita están arreglando los baches por aquí no habían tantos baches y es que se los juro que no hace justicia pero en nada 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 el vídeo en persona tiene un sonido tan hermoso la zeta 900 con el akrapovic chulada todavía me hace falta ponerle la tubería directa para que sea full system para que ahora si truene de verdad y saque fuego pero por el momento traigo la pura punta slip on y es una delicia se los juro si ustedes tienen oportunidad de ponerles akrapovic a sus zeta 900 oa cualquier otra moto neta úsenlo úsenlo pruébenlo y les va a gustar muchísimo pero pónganlo original para que sepan que es de lo que les estoy hablando a caray 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 esto me está llamando mucho la atención sabemos claramente qué pues la parte de atrás de las combis siempre va a servir de letrero para expresar sus sentimientos para expresar lo que el conductor siente no pero me estoy dando cuenta que llevan dos que pasó ahorita y trae el mismo mensaje se los voy a leer y déjenme aceleró para alcanzar a ver por una educación vial en esa sede el paso al peatón para dejar sorprendido qué chido de verdad qué buena onda no sé a quién se le ocurrió si fue como orden directa del jefe de ruta o no sé cómo se le diga pero eso que está aquí atrás está chido me gusta muchísimo un gran mensaje una educación vial cede el paso al peatón muy bueno felicidades para quien tuvo esa grandiosa idea de expresar ese sentimiento y no ponerle en paz descanse mi amigo el pelos o algo así qué bueno que se les ocurrió muchas muchas gracias por hacer ese tipo de iniciativas jajaja miren amigos cosas que pasan súper random por acá en la sede mex este pequeño chevy lleva ahí arribita del toldo su torta negro y traes su torta ahí traes el desayuno bueno tal vez se le está calentando con este solazo que está haciendo y por allá de aquel lado ahorita se alcanza a ver en esa fuente miren ahí se están dando un shower están dando un bañito rico rico como un sábado de gloria miren nada más amigos fresco jajaja entonces le voy a decir oye bro traes tu torta si verdad no se le va a caer ahí La agarras y se la damos Véasela, agárrala Oye bro, traías esta bolsita arriba Si quieres ser la popó de mi perro, vos la tenías ganchada Ah, mira, pues hay que se caiga Hay contamina Viejo cochino O sea que lo hizo plan con maña, ¿no? Cochino Agarraste la caca Pobrecita de mi bebé Eso le llega, ¿no? Vierdes, Peter, man Está inundado Gracias Ay, güey Así ya lo hemos vivido Ah, la Vierdes, Peter, man Llegamos No manches Te vas a enfermar, carnal Te vas a enfermar, digo ¿Qué pasó? Ya está cogido el cuerpo 10 años aquí, güey No manches Estuvo buena la lluvia, ¿no? Estuvo buena la lluvia No, mames, vale, falta Sí Vale, falta Ay, carnal Gracias Ahí manda un saludo Va a salir Manda un saludo Va a salir Es una cámara Esa es la madre de pa' que Es un wifi, carnal Ahí manda un saludito Mi bro Vean cómo se puso esta lluvia, amigos Estuvo intensa Más no poder Pues de hablar Gajes del oficio La verdad es que esta La veo como una lluvia leve Leve, leve Porque hace rato estaba Durísimo Durísimo En serio Vean nada más Cómo está todo inundado Me parece que ya están destapando Entonces Aquí Vamos a hacer esto Vamos a subir los pies Empiezo a sentir Cómo el agua me mueve Hay para que volteen todos A ver Al tío Sky ¿Qué tal estuvo esa cruzadita, carnales? ¿Cómo vieron? Miren, por ahí había una pequeña Creo que Salpicaderas ¿Quién sabe qué era eso? Y pues bueno La forma Obviamente yo lo estoy haciendo En plan Pues Gracioso No deben de hacerlo así Pero A mí siempre me ha funcionado Llevo el control exacto En el embrague Y la aceleración ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema A la hora de Empezar a cruzar Ese mar Algunos centímetros más tarde Aquí también estamos jodos Vamos a bajar aquí Mira, se te metió la cinta Déjame, pongo más atrás Te ayudo ¿Cómo estás, carnal? Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió ver ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¿Andas de mensajero? Sí Ahí está el zapo de aquel lado Ahí está Ahí está Está espanto Se metió casi en la llanta Ahí está Ahí está Ahí está La vuelvo a amarrar otra vez Pero la voy a mañar a la cinta ¿Lo pones así doblado? Sí Yo me lo tengo que le pongo cinta Alas de levantar un cintazo ¿Hasta dónde vas? Aquí a la cinta Ah, ya casi llegas Ahí Está cañando el cintazo, ¿no? Así, ¿no? Sí, si no iba andando, iba a estar más peligroso Y luego, pues ya pudieran pasarlo Ahí está, ¿no? ¿Esa? Sí Mira con ese arnés Ahorita va a agarrar chido Pasan bien cerquita aquí, ¿eh? Sí Ahí está Mira Cuídate mucho, mi carnal, ¿eh? Sí, gracias Buen camino, hermano Ahí está, amigos Hay un dicho que dice Arridos Olmos Y en el camino andamos Bye, carnal ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me ayudaste al amigo? Sí, que se le cayó una caja Dije, le voy a ayudar rápido Muchas gracias ¿Cómo estás, carnal? Déjenle regalos, stickers Ay, gracias Mira, son para ti Y son para mi bro Un placer, amigos Cuídense muchísimo Y que tengan un bonito viernes Nos vemos ¿Qué tranza, carnal? Bien, ¿y tú? Chido Ahorita que venía Mira, caray, como que se me hace conocida la moto No ¿Cómo están, amigos? ¿Hasta dónde van? Sí, claro ¿Traes stickers? Sí, todavía alcanzas Mira, déjate regalos stickers ¿A qué va? Cada fin vengo por acá Ajá Para trabajar ahí por la México Ajá Es que también hay varias setas ahí ¿Por dónde? Ahí por la México En la Chimalhuacán ¿A poco? ¿Has visto varias? Sí, he visto varias Órale Otra vez sí te vi pasar Ajá Pero como venía en el carro con mi sobrino Ajá No, pues ni cómo alcanzarte No, pues no Mira Estos son para ti Y estos son para ti Los últimos ¿Va? Ahí nos vamos viendo Quédense mucho, amigos ¿Quieren salir en el canal? Sí ¿Sí? A mí darte un saludo Un saludo a toda la banda de Catepec Eso es todo, carnal Sí, a toda la banda que anda por allá Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Guillermo Guillermo ¿Y tú? Carla Va Cuídense mucho, amigos Con cuidado Nos encontramos a la banda por acá Hasta parece que en este pequeño lapso Ocurre de todo Miren, este carnal ya dejó aquí su ring Para que la banda no pase Y se le ponchó la llanta Ya se está rifando ahí el físico Es lo que a veces a mí Pues Me pone a pensar Y digo Qué bendición Pues ser motociclista, ¿no? Porque Por ejemplo, ahorita vimos a mi carnal Que se le cayó la cajita Ustedes ya no lo vieron Porque de repente Traía la cámara apagada Y luego ya la encendí Y dije Quiero que mi cámara grabe este momento Para que ustedes sean testigos De que No importa si lo conoces No importa si no es suscriptor No importa, de verdad La pasión es una sola Y nos une a todos Que es el motociclismo Y pienso yo Que Arrieros somos Y en el camino andamos Entonces Si ustedes son automovilistas También Ayúdense Ahorita ya vimos que mi carnalito Tiene 15 años Y se quiere armar una moto Bro Este mensaje va para ti directamente Lucha por tus sueños No importa la edad La constancia hace absolutamente todo La constancia da frutos Da recompensa Si tú estás estudiando Sigue dándole Sigue luchando Y créeme que va a llegar un momento En donde todo eso que tienes visualizado Lo vas a decretar Y lo vas a lograr Y lo vas a realizar Entonces Te mando un enorme enorme abrazo Un placer haberte conocido mi carnal Y miren Ya saliste por acá con el tío Sky Chris Motoblog ¡Transe, bro! Corazoncito Y toda la cosa Yo decía yo ¿Dónde gritan Sky? ¿Dónde gritan Sky? A ver acá mi bro Qué chido Aquí está que se ve en el retrovisor Saludos mi carnal Saludos mi carnal Buen